...para invitación Habrá música de banda De color de Dios también Quiero verlos, vieran ellos Que todos a que nacen No se meten Que vamos a amanecer Es una fiesta banchea No es tener tantos ojos Pero sin lo necesario Para que estas cantan Buscan un gusto Con bebida y con cervezas Brincaremos todos con vos ¡Para los primos de mujeres! ¡Este es un grito, muchachos! ¡Vamos! 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 Nos vamos de pasada, pero mientras se nos llega, hay que seguir la barata. Ya lo voy a reñar, hay que iros, le copiste a Dios, ya viene el fin de semana. Lo voy a estar esperando, porque la fiesta en el rancho, será la fiesta, ya lo volvimos a apostar. Es una fiesta ranchera, que es tener el tan buen lobo, pero si no, no es necesario, para darle gusto al gusto. Voy para ti y ahí, voy a ser de las almas, vendaremos, todo el sol de Dios.